Y aquí una importante aclaración, pues no olvides que esta es una teoría creada por mí, por lo cual es normal que existan incoherencias o partes en donde por el bien de la trama alguna técnica o transformación no tengan sentido o no sean tan eficaces. Dicho esto, continuemos. ¿Qué hubiera pasado si Zamasu decidía esperar un par de sagas para llevar a cabo su plan? Más precisamente en la saga de Broly. Pues si reflexionamos un poco, Broly es un mejor candidato que Goku, pues este tiene un potencial abrumador gracias a ser el Super Saiyajin Dario. Y si a esto le sumamos el ki divino de Zamasu gracias a ser un supremo Kaio, nos daría como resultado a un guerrero con un potencial altísimo en su estado base. Este Broly en su estado base ya podría ser papilla a dos Super Saiyajins Blue. Y ahora imagínate qué poder tendría Black Broly con el Super Saiyajin Rose. Sería indescriptiblemente poderoso, tanto como para poder hacerle frente a Goku y Vegeta con sus doctrinas actuales, como si fuera un chiste. Bien, ahora explicando todo esto empecemos con la teoría. Y es que si nos ponemos a pensar, el momento perfecto para que Zamasu pudiera llevar a cabo sus planes, sería después de la derrota de Broly por parte de Gogeta. Pues en este preciso momento, Broly se encontraría completamente vulnerable. Y los únicos que podrían impedir que Zamasu se llevara el cuerpo de Broly serían Lemuichilai. Y por obvias razones, estos no serían más que basura para Zamasu, quien no dudaría ni un solo segundo en acabar con ellos. Después de esto, Zamasu con el cuerpo de Broly se daría cuenta del enorme potencial que tenía este cuerpo. Pues si bien se hacía una idea de su poder, gracias a la batalla que tuvo con Gogeta, no se imaginaba que este cuerpo tuviera un potencial tan grande, e incluso infinito. Ahora, Black Broly decidiría entrenar un poco o al menos controlar su poder, para usarlo con eficacia. Y después de un par de meses, el entrenamiento de Black Broly había terminado, y se había vuelto muy poderoso. Ahora más que nunca, debía de ejecutar sus planes, pues ahora tenía un poder incluso más grande que en la historia original, pues había tomado como referencia la batalla que había tenido Broly con Gogeta. Ahora Black Broly se había vuelto tan poderoso como para acabar con estos dos. Con todo este poder, Black Broly empezaría a ser todo un caos en su línea del tiempo. Y al igual que en la historia original, este lograría acabar con todos los dioses de la destrucción. Y en esta ocasión, Drunks no sería más que basura para este Black, quien sin muchas dificultades arrasaría con él, no dándole ningún chance a escapar. Ahora Black en el cuerpo de Broly había cumplido sus planes, pero aún no estaría satisfecho, y decidiría ir a la línea del tiempo original de donde había sacado ese cuerpo, pues también era su deber liberar a esos universos de la humanidad, que tanto daño le hacía al planeta. Mientras tanto, Goku y Vegeta estaban en la batalla final contra Moro, y gracias a esto, Black Broly presenciaría el máximo poder de Goku. Y sabiendo que este en cualquier momento podría fusionarse en Gogeta, volviéndose muchísimo más fuerte que en aquella ocasión, Black Broly decidiría llevar las cosas con calma, pues sabía que si quería eliminar a los dioses de la destrucción en esta línea del tiempo, sin llamar la atención de Goku y Vegeta, debía de tener mucho cuidado, pues muy posiblemente perdería si los Saiyajins luchan a sus máximos poderes. Black Broly poco a poco iría eliminando a los dioses de la destrucción, tal cual lo hizo en su línea del tiempo. Pues a pesar de que ahora contaba con un poder muy superior al de la historia original, y ahora era capaz de plantarle cara a la gran mayoría de los dioses de la destrucción, aún así decidiría ir por el camino fácil, para no llamar la atención de sujetos poderosos como Goku, Vegeta o Jiren. Sus planes habían sido un éxito, y Black ya había eliminado a casi todos los dioses de la destrucción, al igual que en su línea del tiempo, pero le hacía falta uno, y muy posiblemente el más importante, pues era el dios de la destrucción más difícil de eliminar, pues para llegar a él, debía de derrotar antes a guerreros poderosísimos. Ahora tocaba eliminar a Bills, pero primero debía de enfrentarse y derrotar a Goku y Vegeta, sin mucha dilatación, Black Broly se haría presente en el planeta Tierra, Goku y Vegeta se percatarían al instante de su presencia, y llegarían rápidamente ante Black Broly, ambos Saiyajines estando muy sorprendidos, pues no podían creer lo que sus ojos veían, al parecer ese sujeto llamado Broly, había regresado para la revancha, pero algo no cuadraba para Goku, pues él sabía claramente que Broly no era una mala persona, pero eso daba igual, en este instante lo importante era derrotar lo antes posible a ese sujeto, pues ya sabían de lo que era capaz, lo que no sabían era que este nuevo ser ya había controlado a la perfección su poder, y sin darles tiempo a reaccionar, atacaría a Goku y Vegeta, los cuales responderían transformándose en Super Saiyajin Blue, pero esto era diferente a la historia original, pues ahora Black Broly en su simple estado base, ya era capaz de hacerles frente sin complicaciones, mientras la batalla se desarrollaba entre los 3 Saiyajins, Goku y Vegeta llegarían a una conclusión, pues algo estaba mal, el ki de este sujeto parecía haber cambiado, como si estuviera fusionado con alguien, nadie sabía que estaba pasando, pero algo si era seguro, ese sujeto no era el mismo al que se enfrentaron, Goku pondría un paso adelante, y sin titubear, usaría la señal del ultra instinto, con la cual, dominaría por completo el combate contra Black Broly, este al igual que Goku, mostraría todo su poder, una batalla daría inicio, y quien parecía tener ventaja, era Black Broly, pues este sin muchas dificultades, esquivaba todos los ataques de Goku, quien no se daría por vencido, y junto a Vegeta, quien se transformaría en Super Saiyajin Blue Evolution, se lanzarían en contra de Broly, quien no hacía más que tratarlos como a unos simples niños, y a pesar de que Goku y Vegeta estaban luchando en equipo, estos dos eran muy inferiores a Black Broly, debían de pensar en un plan, si no querían perder el combate, Vegeta le exigiría una explicación a Black, pues como se había vuelto tan poderoso, y aún más importante, porque los atacaba, las sospechas de Goku y Vegeta, serían confirmadas por Black Broly, pues este les contaría, todo lo que había hecho, y cual era su plan, Vegeta muy furioso, arremetería a contra de Black, pues este había sido el responsable, de acabar con el futuro de su hijo, Goku le diría a Vegeta que se tranquilizara, él intentaría ganar tiempo con el ultra instinto completo, mientras Vegeta intentaba usar, la separación forzada del espíritu, y aunque esto no garantizara la derrota de Black Broly, aún así debían intentarlo, pues no perdían nada usándola, tal vez tendrían suerte, y Vegeta sería capaz de ponerle fin, a todo esto de un solo golpe, y así termina esta parte de la teoría, espero te haya gustado mucho, dejemos una meta de 5000 likes, para una segunda parte, yo fui Invitable Carp, y nos vemos en un próximo video.